La vida mueve bastante rápido. Si no paras y miras una vez en un momento, podrías perderlo. Hola, bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Jean y el día de hoy estaremos viendo nuestro top 20 de frases finales de películas. Porque de una máquina, un Terminator, puede aprender el valor de la vida humana. Quizás lo podemos también. Espera aquí un poco. Ver lo que pasa. En esta lista estaremos viendo las frases finales más memorables en la historia del cine y que ayudan a la conclusión de sus películas de una forma emocional, impactante y sorprendente. ¿Cuál de estas frases te sabes de memoria? Cuéntalo acá en los comentarios. Número 20. Puedo vivir el resto de mi vida como un idiota. Goodfellas. Siendo una de las obras maestras de Martin Scorsese, Goodfellas acaba con la idea de la vida glamorosa que solemos ver en las películas sobre la mafia. Aunque al inicio Henry Hill disfruta de la vida de mafioso, descubre rápidamente que es un negocio perverso y macabro, lleno de violencia y puñaladas por la espalda. Al final comete la traición máxima, al convertirse en el informante y mandar a la cárcel a Polly y Jimmy. Después de esto, se coloca en el programa de protección a testigos, donde es forzado a vivir una aburrida vida como un cualquiera. La frase final es una gran forma de resumir el tema principal de la historia sobre un decepcionante estilo de vida y le pone final al glamour y la ostentación de la historia. Número 19. Estaré aquí. E.T. Extraterrestrial. Pocos directores pueden capturar la magia y la inocencia de la infancia como Steven Spielberg. De muchas formas, E.T. es la historia de una breve pero inolvidable amistad, solo que también incluye a científicos del gobierno y alienígenas. Cuando llega el momento de que E.T. regrese a casa, el extraterrestre le dice a Elliot que su vínculo sigue fuerte. La frase resume perfecta y hermosamente los temas de la película. Las relaciones personales con amor tienden a terminar, pero se mantienen grabadas por siempre en nuestras memorias y corazones. Y esa es la magia de las películas de Spielberg. Aunque la historia es emocionante y única gracias a la presencia de un alienígena telequinético, se trata de temas universales como son la amistad, el amor y la memoria. Número 18. No necesitamos caminos. Back to the future. Después de usar accidentalmente el DeLorean del Doc para viajar al año 1955, Marty McFly debería estar preparado para lo inesperado cuando se trata de su viejo amigo científico. Pero eso no evitó que el joven viajero en el tiempo se sorprendiera una vez más antes de ver los créditos. Después de que Marty regresara a 1985, el Doc llega repentinamente en el DeLorean utilizando ropa futurista. Los dos inmediatamente necesitan viajar al futuro para resolver una nueva crisis. Cuando Marty menciona que no tiene suficiente camino al frente para acelerar al DeLorean, el Doc le responde con una frase icónica. Fue una forma increíble de cerrar la película y preparar la secuela. Número 17. Ahora, ¿dónde estaba? Memento. Esta película de Christopher Nolan es un reto para el público, pero no solo por su compleja y laberíntica trama, sino también por la caracterización de Leonard Shelby, su protagonista. Durante gran parte de la película, Shelby es mostrado como un personaje compasivo. Sin embargo, al final pone en duda nuestras preconcepciones. Es mostrado como un criminal violento que intencionalmente se engaña a sí mismo para poder eliminar a personas que le han hecho mal. La frase final indica que Leonard continuará con el círculo en que vive olvidando cosas y lastimando personas sin ninguna razón. Al final, recibe el tatuaje que causará la muerte de Teddy. Con una última línea, Leonard es puesto bajo una nueva luz y el público se ve obligado a revaluar sus sentimientos hacia este personaje. Número 16. Fue la bella quien mató a la bestia. King Kong. Tal vez la película de monstruos más legendaria de Hollywood, King Kong, es más compleja que las típicas monstruosidades. Su representación de Kong es bastante ambigua. Por un lado, es un animal violento con tendencias destructivas. Pero también ama a Ann Darrow y se siente muy asustado después de ser sacado de su hábitat natural. Cuando Kong cae a su muerte durante el famoso clímax, un policía menciona que literalmente fueron los aviones quienes lo derrotaron. Sin embargo, Carl Dunham es más poético y sugiere que el amor de Kong por Ann fue lo que le causó su final. Y así termina una taciturna película de acción, dejando a los espectadores con sentimientos de empatía y pena por este famoso monstruo. Número 15. No hay lugar como el hogar. The Wizard of Oz. Dice mucho que una de las películas más innovadoras y coloridas de la historia termina en una casa destartalada color sepia en Kansas. Después de sus aventuras peligrosas y sobrenaturales en Oz, Dorothy se despide de sus nuevos amigos y regresa a su hogar al chocar sus brillantes talones. La familia de Dorothy insiste que Oz no fue más que un sueño, pero ella sabe que no es así y está feliz de estar en casa, donde no necesita preocuparse de brujas, de cara verde o monos voladores. Aunque este viaje le enseñó a Dorothy algunas lecciones valiosas y la llenó de memorias que nunca olvidará, el hogar es donde se encuentra el corazón. La película termina con una reconfortante y alentadora frase que habla sobre el valor de la familia. Número 14. Un protector vigilante. Un caballero oscuro. The Dark Knight. Es una historia emocionante que narra a detalle la pelea por el alma de Ciudad Gótica y obviamente es una de las mejores películas de superhéroes. Se necesita un final igualmente épico. Después de iniciar una ola de crímenes, Harvey Dent muere durante la pelea final. Batman ofrece cargar con la culpa de todos los crímenes de Dent con el fin de preservar su legado. Cuando el hijo de Jim Gordon pregunta por qué el caballero oscuro está huyendo, el comisionado nos da un discurso final increíble. El tono perfecto y la forma tan emotiva de hablar de Gary Oldman se mantiene en nuestras memorias. Siempre recordaremos lo que Batman sacrificó por Ciudad Gótica. Número 13. Yo soy el jefe. Raging Bull. Martin Scorsese es buenísimo para cambiar géneros populares utilizando historias más realistas y en este caso lo hace con el género deportivo. En lugar de contar la inspiradora historia de un don nadie, Raging Bull es una película brutal que narra el colapso de Jake La Mota bajo el peso de su ambición y temperamento. Al final, un viejo y acabado Jake se queda sin familia y se dedica a la comedia en lugar del boxeo. Justo antes de subir al escenario, Jake se dice a sí mismo repetidamente, la cual es una frase irónicamente trágica debido a lo caótica que es su vida. Jake La Mota no es un personaje con quien identificarse, pero este final es lo más cerca que estará de ser uno. Número 12. Le explotó justo en la cara. White Heat. Un clásico de gangsters. White Heat es protagonizada por James Cagney como el despiadado criminal Cody Jorrett. Cody tiene grandes ambiciones, pero al igual que muchos mafiosos, encuentra la muerte mientras intenta robar una planta química. Cody al final se sube a un tanque de gas esférico, le dispara y grita. ¡Mira el mar! ¡Sobre el mundo! Lo que sigue es una explosión gigante y la frase final de la película. Este final es bastante irónico. En algún momento de la película, Cody repite esa misma frase. En la cima del mundo, cuando habla de sus aspiraciones. Pero al final, la única cima del mundo que logró conquistar no era la de un planeta. Solo consiguió llegar a la cima de un tanque de gas. Cody y su sueño de ser mafioso llegan a su final envueltos en una gran bola de fuego. Número 11. Jesús, ¿alguien los tiene? Stand by me. Basada en una de las historias más centradas y emotivas de Stephen King, Stand by me es una película clásica que trata sobre las virtudes de una amistad en la niñez. Después de su aventura, los personajes maduran y se separan, lo cual es algo muy común cuando se crece. Cody pierde lentamente el contacto con Teddy y Byrne y Chris muere en una pelea de bar, lo que deja a Cody nostálgico, deprimido y recordando los momentos que compartió con sus amigos de la infancia. Las líneas finales de las películas escritas por Cody en su computadora son perfectas para causar sentimientos de nostalgia en el público. Compartir experiencias con amigos cercanos es una de las mejores cosas de crecer y esta película lo sabe. Número 10. Yo espero. The Shawshank Redemption. Una rara película sobre prisiones que tiene un final feliz. The Shawshank Redemption concluye con Red y Andy reunidos en una playa de Ciguatanejo. El momento y el diálogo que le precede son monumentales para Red. No solo porque finalmente está libre después de pasar décadas en prisión, sino también porque finalmente tiene la oportunidad de esperar algo bueno del futuro. Dice mucho que la frase final de la película sea Red espera que sucedan una lista específica de cosas, como encontrarse con Andy y ver el Pacífico. Pero al final espera cosas en general después de pasar años sufriendo. Es un conmovedor momento para el desarrollo del personaje y un reconocimiento a las pequeñas cosas de la vida. Número 9. Me conociste en un momento extraño de mi vida. Fight Club. El narrador de Fight Club pasa por muchas cosas en muy poco tiempo. Descubre que tiene una personalidad alterna muy perturbadora llamada Tyler. Sufre un montón de dolor y es testigo de la culminación de su explosivo plan. Tyler. Quiero que realmente me escuchen. ¿De acuerdo? Mis ojos están abiertos. Después de encontrar una forma de controlar su personalidad alterna, se encuentra con Marla, su interés romántico. La frase final del narrador trata de resumir su caótica vida, pero se queda muy corta. Acompañada de Where is my mind? de The Pixies, esta frase encierra toda la rareza que encontramos en Fight Club. La frase también nos hace creer que el narrador y Marla sobreviven a todas esas explosiones. Número 8. Dr. Lecter, The Silence of the Lambs. Si existe una frase que no quieres escuchar de un villano que tiene la costumbre de ver a las personas como bocadillos, definitivamente es esta. Clarice Starling, interpretada por Jodie Foster, pasa toda la película librando una pelea psicológica con Hannibal Lecter, pero al final, el villano tiene la ventaja. Lecter llama a Clarice para ponerla al día con lo que ha estado haciendo y lo hace con este legendario diálogo. Tal vez el doctor en verdad va a cenar y tomar algo con un viejo amigo o asociado de forma tradicional, pero dada la reputación de Lecter, sinceramente dudamos que la cena vaya a terminar bien para su invitado. La película termina con Clarice repitiendo el nombre del villano mientras este continúa con sus planes para la noche. Número 7. ¡Qué lástima que no pueda vivir! Pero de nuevo, ¿quién vive? Blade Runner. Un clásico de ciencia ficción repleto de temas sobre la humanidad. Blade Runner termina con una fantástica pregunta. Durante la película, Rick the Card se cuestiona sobre el potencial humano de los replicantes que ha estado intentando eliminar. La película obliga al público a hacerse las mismas preguntas y lo desafía a empatizar con los robots. Uno de los temas principales de la película es el final de la vida y el misterio de la muerte. Sin importar si es robot o humano, al final todo muere, a veces casado o asesinado, otras veces por causas naturales. El oficial Gap, quien conoce sobre el trabajo de Descartes, termina la película con unas palabras duras, poéticas y llenas de verdad. ¡Mucho que no vive! Pero luego, ¿quién lo hace? Número 6. Fuera de la calle. Chinatown. Utilizar el nombre de la película en los diálogos no siempre suena muy natural. Sin embargo, la clásica Chinatown lo hace de una forma increíble. Durante la película, el investigador privado Jake sufre muchísimo. Después de varios momentos intensos, la película concluye en una escena emocional y mesurada. Aunque parece que Jake quiere enfrentarse a todo ese caos una vez más, se le dice. No olvides que Jake es Chinatown. Esta frase se convirtió en una forma icónica de señalar el final de su viaje agridulce. Posteriormente, la película acaba con una invitación a los testigos y al público a dejar atrás esta triste historia. Número 5. Maldigo a todos al infierno. Planet of the Apes. Después de que George Taylor estrellara su nave espacial en un planeta lleno de simios inteligentes unos 2.000 años después de dejar la Tierra, se obsesiona con escapar de las garras de esta sociedad tan opresiva. Pasa por muchos problemas mientras intenta mantenerse con vida en este extraño mundo. A pesar de todo lo que sufre durante la película, aún mantiene algo de esperanza al llegar a la escena final. Sin embargo, todo cambia cuando descubre algo en una pacífica playa. Resulta que las ruinas de la Estatua de la Libertad se encuentran en ese planeta. Esto confirma que George ha estado en la Tierra durante todo este tiempo. Este giro fantástico es acompañado a la perfección por una frase del protagonista cuando se da cuenta de la triste realidad. Número 4 El inicio de una hermosa amistad Casa Blanca Casa Blanca es un drama romántico de los 40 y sigue siendo aclamado hoy en día. Este clásico se termina con una de las frases más icónicas de la historia del cine. En la película, la Segunda Guerra Mundial se ha extendido por toda Europa y nadie puede dormir en paz por la noche. Así que cuando Is Alone, el viejo amor de Rick Plain, aparece en su arte, este decide ayudarla. Pero no puede hacerlo solo, Rick encuentra apoyo en un aliado inesperado, un capitán llamado Louis Renault. Aunque deberían de ser enemigos, estos dos hombres inician una amistad durante la película. Rick consolida este vínculo con una frase fantástica que termina este drama de forma optimista. No tiene ninguna diferencia, pero yo esperaba que todavía solo 10.000 francos. Y esos 10.000 francos deberían pagar nuestras expuestas. ¿Nosos expuestas? Louie, creo que este es el comienzo de una hermosa amistad. Número 3. Estoy lista para mi close-up. Sunset Boulevard. Una película que podía ser únicamente sobre la industria de las películas, resultó ser mucho más. Es apropiado que su frase final sea la pieza que faltaba para convertir a esta película en una obra maestra. Después de pasar una buena parte de la película en el pasado, la última escena lamentablemente ocurre en el presente. Es aquí donde descubrimos lo mucho que ha caído Norma Dasmond, quien alguna vez fue una gran estrella de cine. Después de cometer un crimen terrible, la policía se prepara para arrestarla. Dado que de verdad cree que las cámaras de los noticieros son parte de una nueva película que protagonizará, Norma está lista para su último gran papel. Aunque no vemos si logra regresar a la realidad, podemos escuchar cómo termina su última actuación. Número 2. ¿Y así? ¿Desapareció? The Usual Suspects. Hay tantos giros en este legendario thriller que el final nos tomó por sorpresa. Gran parte del misterio de la película gira en torno al misterioso líder criminal, Kaiser Soz. Y justo cuando pensábamos que nunca lo conoceríamos, se nos revela que ya lo habíamos hecho. Resulta que Roger Verbal Kint era Kaiser Soz todo este tiempo. Desafortunadamente, las autoridades se dieron cuenta demasiado tarde y no pudieron evitar que el villano escapara. Después de que Kint dejara de actuar y regresara a ser Soz una vez más, nos regala una frase final que nos deja completamente sorprendidos. Quiero jugar un juego. Yo digo la frase final de nuestro puesto número uno y tú debes de adivinar la película. ¿De acuerdo? ¿Listos? No es capaz ni de matar una mosca. Esa es la frase final de nuestro puesto número uno. ¿La reconoces? Vamos a ver unas menciones honoríficas y después sabremos si respondiste correctamente. El horror. Apocalypse Now. Una forma terrible de resumir la guerra y una de las mejores líneas en la historia del cine americano. Horror. Horror. Es un mundo extraño, ¿no crees? Gloob Velvet. Ejemplifica a la perfección toda la obra de David Lynch. Es un mundo extraño, ¿no? Larga vida a la nueva carne. Videodrome. Un perturbador y trágico final para una de las mejores películas de horror corporal de la historia. Long live the new flesh. De lo que están hechos los sueños. The Maltese Falcon. Una frase final irónica considerando los sucesos trágicos de la historia. Adiós, vaquero. Toy Story 3. Tal vez la frase más desgarradora de una película animada. Y buen meme. Hey, hey, hey. Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos si descifraron cuál era la número uno. Número 1. No es capaz ni de matar a una mosca. Psycho. Hemos incluido muchas líneas positivas, diálogos ambiguos y frases icónicas. Pero hay un enfermizo final que le gana a todas. Psycho es una película estremecedora dirigida por Alfred Hitchcock. Que revela lentamente lo que está ocurriendo en el hotel de Norman Bates. Inicialmente se nos hace creer que su madre es quien está detrás de los horribles crímenes que vemos. Sin embargo, al final se nos revela que Norman estuvo detrás de todo. Eventualmente es atrapado y arrastrado fuera de su motel. Podemos escuchar la voz de su madre dentro de la cabeza de Norman una última vez antes de ver los créditos. La dirección magistral de Hitchcock, la voz y la actuación perfecta de Anthony Perkins se unen para darnos la mejor frase de todos los tiempos. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con la lista? ¿Cuál es tu frase final favorita? Déjanos saber acá en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español. Bye bye.